Pobrecito Le salieron 20 pilfruits Me lo dejaron como rompecabezas Pobre Ahí están los medicamentos Están arañados Vean aquí también tiene otro Y si le metieron colmillazos Pobrecito bebé Se lo cegaron Yo vi que eran 20 pilfruits Y ahí anda uno Mira, ahí anda la manada No, pero son de alguien Sí, tengo ya Aquello te fregaron Te salieron 20 pilfruits Con hecha el spray ¿Por qué tan triste? Se dio una chinga Las pilfruits Ya está cegando Mira, le metieron un colmillazo Aquí lo arañaron Y acá también Las librates Eran 20 pilfruits ¿Verdad? Como 20 Se salieron 20 Yo los vi Mira, aquí también están los todos arañados La librate Se salió barato Perros pallijeros Esos son una cosa Perros bandilleros Son bandilleros Para Perros No te salgas Porque te madrean Se andan en tu voz, eh Ya quedaste como muñeco de baldío Ahora sí Mira nomás Mira nomás Cómo te llegaron Hijo de su madre Pobrecito Está triste Ya Te van a hacer tu pollo Te compré un pollo Ya Dale Ya vete a dormir Me cuesta que un rato Corre Corre ya Ay pobrecito Bebé Se lo chingaron Eran 20 pilfruits 20 pilfruits Te van a hacer tu pollo No te salgas 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 No te salgas